En el rancho Valle Verde, municipio de Durango El señor Don Cruz Serrano es un hombre muy inventado En carreras de caballos toditas las ha ganado Apostando su fortuna a las patas de sus cuacos Cruz Serrano ha sido el dueño de muy famosos caballos Con el remache y el clavo les gana a todos sus años Ganó dieciséis seguidas y quedaron asombrados Sus contrarios se decían ya todos los han ganado Ahora tiene un gran caballo que ya se ha hecho famoso En su primera carrera le ha ganado al rebozo Luego ganó al carpintero que es un potro muy precioso Don Cruz gritaba de gusto Este es mi caballo el cojo Y un saludo, profe Rocha Y a por Meritito Durango Y va de nuevo, profe ¡Ja, ja, 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 ja! En el rancho El Chaparral Ahí se ha visto lo bueno En trescientas veinticinco el coco Blanquea el veneno Le ganó en tres ocasiones Y le sobraba el dinero Que no pudieron taparle Porque le tuvieron miedo Y con el real del catorce le tocó Perder al coco Pero al cobrar la revancha El real le vino muy flojo Porque el día que había perdido El caballo andaba cojo Y Braulio Sánchez decía Mis respetos para el coco Y Don Armando Saavedra Le dijo a Don Cruz Serrano Ahora juega mi caballo El que yo le llamo al cuatro El coco salió primero Y no podían aceptarlo Luego le ganó al quincón Y tuvieron que cuartearlo El orgullo de Don Cruz Han sido todos sus hijos Todos son apostadores Y también muy hombrecitos Saúl Gabriel y Eliseo Y Chito y el Charolito Y con su caballo el coco Para jugar están listos